¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con nuestra travesía, con nuestra odisea, con nuestro viaje, con nuestro reto personal de obtener todas las cartas en la trilogía de juegos de Yu-Gi-Oh! Pog o Chaos. En esta ocasión nos encontramos en Yu-Gi de Destiny nuevamente para desafiar a nuestro amigo Yu-Gi el cartas locas a unos duelitos y ver si es que se porta generoso y nos regala algunas cartas para añadirlas a la colección. Así que no vamos a perder nada, no vamos a perder más el tiempo, vamos a lo que nos interesa, entramos en modo duelo, desafiamos a Yu-Gi a un torneo y que se líe parda. Recuerda que si te gustan estos vídeos, disfrutas de los duelos y te divierte el contenido del canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de cuando subo contenido nuevo. También en la descripción del vídeo van a estar todos los enlaces de mis redes sociales, así como también el canal de Twitch en el cual hago directo todos los días a partir de las 8 de la noche, horario Chile, en el cual se juegan y grabo estos duelos. Así que vamos al lío, jugamos con tijeritas. ¡Epa! ¿Qué está ocurriendo ahí? Nos gana, pero déjame partir primero por favor, grande Yu-Gi, un galanazo, todo un gentleman. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos una mano defensiva. Tenemos una mano bastante, bastante defensiva. Vamos a colocar el espíritu del arpa, vamos a jugar con Mirror Force y a ver qué ocurre. Tenemos también al insecto come hombres, tenemos una mano bastante cómoda para hacer cosas. Pero Yu-Gi no se está mojando en lo más mínimo. Ataca aquí con un monstruo de 1200 puntos de ataque, ¿qué pretende? A ver qué tiene por ahí escondido. Yo no descarto que esa carta sea un trampo. No descarto lo más mínimo. Bueno, aunque sea así, vamos a descubrir por las malas. Ahí está, adiósín. Tenemos para defendernos todavía a Mirror Force. Por si quiere hacer un tributo y quiere destruirme a mi monstruo. O incluso si me lo quiere robar con cambio de corazón. ¡Eh, eh, 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 ey! Sí, 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 sí. Haz tus tributos, haz tus tributos tranquilos. Haz tus tributos tranquilos, Yu-Gi. Tenía preparado ahí mi carta. No era necesario así que sacrificaras a mi monstruo anteriormente. Vamos, ponemos a nuestra conchita comehombres y atacamos directamente puntos de vida. No hay monstruos en la partida de momento que puedan superar a la conchita comehombres. A menos que juegue con Neo. Que no descarto que lo vaya a jugar. Yu-Gi, Yu-Gi, Yu-Gi. Es que ya nos conocemos mucho, Yu-Gi. No me sorprendes con tus estrategias. Vamos para allá. Bien, tenemos al dragón menor, tenemos al ogro de acero. Pero ¿dónde está la polimerización, amigo? Estamos buscando la polimerización. La buscas tú, la busco yo, la buscamos todos. Hay que juegue a Yu-Gi, monstruo en posición de defensa. Le destruimos a Neo. Esto puede ser una copia del insecto comehombres de todos modos. Habrá que averiguarlo. Habrá que averiguarlo. Payasito místico. Ok, vamos a jugar primero con el payaso místico. El pajarraco tiene 50 puntos más de ataque. A ver qué tenemos por aquí. Monstruo con 2000 puntos de defensa. No, era una copia del insecto comehombres. Vale, 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 vale. No importa. Tenemos al pajarraco en el próximo turno. Nos vendría joya poder robar el equipamiento de las bestias aladas. Para ponernos en ventaja. Bien, 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 Yu-Gi. Me agrada cómo juegas. Otra copia del logro de acero. Listo. Listo. Le destruimos a su Feralim. A ver si nos saca... No tiene una copia del dragón zombie por ahí. El dragón zombie, otra copia de Neo o una conchita comehombres. Nos puede hacer la día imposible al pajarraco. Otro en posición de defensa. La polimerización. Tendremos suerte y robamos la polimer... Ey, bro. Tenemos dos copias del logro de acero. Tenemos dos copias del dragón menor. ¿Dónde está la polimerización para traer al dragón de metal? Dime, ¿dónde? Vamos a tener que ofrecer a uno de los dragones menores. No, no tenemos otra manera más que jugar. De verdad. De verdad, Yu-Gi. Le acabamos de destruir uno y sales con otro. La acabamos de destruir uno y sale el otro. No va a salir. Es que me faltan buscadores. No sé si en esta edición está disponible la maga de la fe. Pero la maga de la fe solo busca magias en el cementerio. Así que quizá... Muy útil tampoco sea. Cambio de corazón. Ok. Va, va. Lo usamos, lo tomamos. No tengo otro modo de jugar, de todos modos. No tengo otra manera de tomar la ofensiva. De retomar la ofensiva, mejor dicho. Se dignará atacarme. Tenemos libertad de acción. Tenemos libertad de acción. Flama final. Ok. Hacemos daño directo a sus puntos de vida. Y no nos queda de otra que colocar al dragón menor. Me asusta que tenga cuatro cartas en la mano. No haya puesto ninguna carta de trampa. No haya colocado ningún monstruo. Tiene... Huele a... Huele a piezas de exodia. Lo huelen ustedes también. Huele a partes de exodia. Me pude haber girado al ogro a cero. De todos modos iba a atacar al dragón menor. Huele a piezas de exodia de aquí a la china. Polimerización. ¿Gaia el dragón campeón? Efectivamente. ¿Gaia el dragón campeón? ¿Por qué? ¿Por qué a él sí le sale la polimerización y a mí no? ¿Me lo pueden explicar? Por favor. Hay que... Hay que destruirle a Gaia. De alguna manera. Hay que destruirle a Gaia de alguna manera. Nos tendría que salir Hane Hane. Tenemos formas de destruirlo. O al menos de denegarlo. Pero... Uy... Nos tienen que salir las cartas. Pero nos tienen que salir las cartas primero. Carambolas con este problema. Tenemos un problema bien serio. Y es que no podemos hacer invocaciones. No, Yugi. Por favor. Dame chance. Yugi. Dame chance. He hecho un buen duelo. Por favor. No seas así. No seas mal perdedor, Yugi. No seas mal perdedor, Yugi. Este, Yugi. Cartitas locas. No hay manera. Ahora sí que sí. Vamos. Siguiente. Lo teníamos ahí. Con la cadena. Con la correa. Pero... No nos dejó hacer la jugarreta. Ok. Tenemos buenas maneras de jugar. Podemos poner a Witty Pantum. Con la espada de la destrucción oscura. Es una manera de jugar. Nos la vamos a... Nos vamos a arriesgar. Ok. Le podemos destruir a su dragón al lado. Guardián de la fortaleza. Lo que no podemos hacer es... Preves es que pone cartas de trampa. Estamos obligados a jugar con el Trap Master. Colocar al Trap Master. O le robamos al dragón al lado. O si lo destruimos. Tenemos un monstruo de 1450 puntos. Muchas cosas podemos hacer. Nos vamos a guardar al Witty Pantum. Quizá tampoco venía mal jugar con el Witty Pantum en este turno. Haberle destruido monstruo por monstruo. Go. Nuestra baraja de estrategia de beat down. Ok. Listo. Ya no hay vuelta atrás. Trajo al monstruo más fuerte de la... Trajo al monstruo de... De no tributo más fuerte. ¿Qué podemos hacer nosotros? Witty Pantum lo supera, ¿no? Sí, sí, sí. Witty Pantum lo supera con la espada de la destrucción oscura. Vamos a hacer eso. Fundemos a Witty Pantum. Le vamos a equipar la espada de la destrucción oscura. No quiero jugar con Sammon Skull todavía. Vamos a girar a nuestro guerrero Castor a posición de ataque. Ya hizo lo que tenía que hacer. Y vamos. Destruimos a Neo y atacamos con el guerrero Castor. Go. 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 Si hace falta, limpiamos el campo con Dark Hole. Si hace falta, también le robamos un monstruo con el cambio de corazón. Vamos a hacer muchas cosas. Tenemos herramientas a nuestra disposición. Ey, Yami. Bueno, mi monstruo demonio se vuelve más fuerte. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Le vamos a robar su monstruo. Vamos a colocar a Sammon Skull en el campo. No descarto que sea un monstruo con 2000 de defensa. Uh, era el insecto come hombres. Bueno, mejor así. Mejor así. Nos quitamos de en medio a un insecto come hombres. Y atacamos. Vamos, vamos, vamos. Atacamos, atacamos. Se va a quedar con la nada misma de puntos de vida. No sé si ya no gastamos la flama final. Yo diría que no. Listo. 650. Yo creo que podemos ganar, ¿verdad? Diría que hay chances bastante positivas de poder ganar. A ver, ¿qué tenemos? Siga el viento. Pero esto es para monstruos de bestialada. Y no tenemos monstruos bestialada. Adiós, cementerio mamut. Y lo finiquitamos con nuestro serrero castor. Bien. Buen, 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 buen. No, la remontada. Empieza la remontada, amigos. Vamos al tercer round. Vamos al tercer duelo. Esto se gana porque se gana. Esto se gana porque se gana. Pero claro, no nos va a dejar jugar en el primer turno. No nos va a dejar equiparnos con cartas mágicas y de trampa. ¿Por qué, Yugi? ¿Por qué eres así, Yugi? ¡Opa! Me gusta esta mano. Me gusta esta mano. Si es que él no juega con cartas mágicas y de trampa. Ok, no lo va a hacer. Bastante defensivos. ¡Epa! Y nos salió la copia de Neo. Ok, impecable. O sea que tenemos dos chances para poder hacer cosas. Tenemos chances. Tenemos chances. Go, 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 go. Atacamos. Listo, listo, listo. De momento parece que hemos ganado. Nos tocó una mano muy buena. Yugi, por favor. Al payasito místico se lo destruimos con el trampa. Go, go. Listo. Ya se gastó Reigequi. Eso es algo positivo para nosotros. Nosotros todavía tenemos a nuestro Reigequi. Tenemos nuestro Mirror Force. ¿No vamos a jugar con Neo todavía? Vamos a baitear con nuestro dragón zombie. No esperaba que jugara con Reigequi desde tan temprano. A ver, monstruo en defensa. Voy a gastar el Reigequi. Porque esto puede ser el Insecto Come Hombre. Y no quiero perder muchos turnos. Vamos a atacar con todo desde el principio. Respectivamente. Es que Yugi. Por favor. Tantos años. Tantos años, Yugi. Más de 20 años conociéndonos. ¿Cómo no voy a saber que por ahí tienes escondida alguna carta troliberta como el Insecto Come Hombre? Ahora es cuando me sorprende con algo. Y este es el preciso momento en el cual nos sorprende con alguna carta loca. Para para pam 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 pam. Conchita Come Hombre. A ver qué podemos hacer. Puede ser otra copia del Insecto Come Hombre. Espero que no lo sea. Un monstruo con 2000 puntos de defensa. Pues no. Ni una cosa ni la otra. Hemos ganado. Y listo. Hemos ganado. Cómodamente. Duelo facilito y rapidito. Como me gustan a mí los duelos contra Yugi. Muy bien, Yugi. Lo intentaste. Hay que ser sinceros. Nos tocó una mano bastante buena. Nos salió el Reigequi. Nos salió el Trapco. Nos salió también Fuerza del Espejo. Fue una mano bastante bendecida. Bastante bendecida. Nos regocijamos con nuestra victoria y en la derrota de Yugi. Hemos llegado a la parte favorita de los videos. Dame esas cartitas, Yugi, por favor. ¡Epa! Gaia, el dragón campeón. Y otra copia de Falama final. Nada mal. Bien, bien, bien. Obtuvimos una cartita nueva. Si te han gustado estos duelos, no olvides dejar tu like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!